¡Suscríbete! Bueno, lo mismo pasa con un país y sus instituciones. Realmente, dar el debate sobre la institucionalidad es central en la Argentina y no dejarlo en esa discusión maniquea de republicanos y antirepublicanos que se intenta instalar y está muy instalado en alguna parte de nuestra población. Y me parece que es saludable discutir. ¿Qué hacemos con la transparencia? Cuando se transparenta, uno ve todo mucho más claro. Y este me parece que es el desafío por parte de varios referentes que tratan de echar luces a lo que pasó en estos cuatro años, pero en realidad es lo que hay que acabar, ¿no? Los sótanos de la democracia. Se lo preguntamos a Leopoldo Moró, que es diputado nacional por el Frente de Todos, Movimiento Nacional Alfonsinista, por supuesto, y presidente de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que no es menor en este contexto. Leopoldo, te doy la bienvenida, Julián Saúd y Carlos Maquevicius, te estamos escuchando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, un gusto de escucharlo a ustedes. Muchas gracias por atendernos, Leopoldo. Y por ahí es una trivialidad hablar de transparencia, ¿no? Pero me imagino que un hombre como vos, que conocés de política, los conocés a los hombres incluso detrás de las luces, ¿no? Los que no se ven. En este tiempo que venís como presidente de la Bicameral, ¿te asombra lo que estás viendo? ¿O ya estás curtido totalmente? Porque la verdad que uno, de todo lo que se dijo, de lo que se pensó, ver todo lo que se está viendo, incluso con las reticencias que hay por parte de algunos de que no se vea, es abrumador, la verdad. Sí, es abrumador. A ver, yo no quiero aparecer como petulante ni autosuficiente, pero te diría que mucho no me asombró. Es decir, siempre la realidad va más allá de la fantasía en estos casos. Pero nosotros teníamos en claro que en la Argentina se estaba estructurando un sistema de espionaje ilegal, de persecución política, cuyo objetivo era instaurar un Estado policial que apuntalara un Estado de excepción. Porque más temprano que tarde las políticas económicas y sociales del macrismo iban a desembocar en un escenario represivo, de carácter masivo y sistemático. Entonces, bueno, efectivamente nos hemos encontrado con el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina, ni siquiera desde la restauración democrática del 83, sino respecto a la historia democrática de la Argentina, incluso de gobiernos democráticos anteriores. Por supuesto, con la excepción de la dictadura militar. No es una improvisación, no es un grupo de loquitos que actuaba por su cuenta, no son cuentapropistas. O sea, instalaron un sistema dentro del aparato del Estado, con los recursos del Estado, que tenía como epicentro de esa actividad a la Agencia Federal de Inteligencia. Prepararon el camino para que pudiera cumplir esa madera, incluso no solo volviendo al régimen de fondos reservados que Cristina había suprimido, sino también reformando las estructuras internas de la Agencia de Inteligencia para darle mayor preponderancia a los objetivos estratégicos que habían llevado adelante. Por eso digo que no es improvisación. Y articularon ese sistema de inteligencia puesto al servicio de la persecución política con otras áreas del Estado, que hacían inteligencia fiscal, por ejemplo, en el caso de la AFIP, donde había un grupo de tareas cumpliendo esa función. En la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, también había inteligencia sobre la actividad bancaria financiera de las personas a las que tenían como víctimas o como blancos, y toda esa información y todo ese insumo surgido de toda esta actividad terminaba yendo a manos de los que operaban el LOFER. El LOFER en la Argentina no se hubiera podido llevar adelante si no hubiera sido con este lagón fundamental de los servicios de los servicios de inteligencia puestos al servicio del espionaje político. Allí es donde se ha ocurrido. Perdóname, Leopoldo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos hablaste de que había un grupo en la AFIP y en la UIF. ¿Esto además de la Super Mario Bros., había otras bandas o tenían que ver con las tareas de estas bandas? No, no, no. Había distintos grupos que actuaban en sus esferas específicas. ¿Hay más nombres por conocer? Eso, perdóname, me ponga un poco en vulgar. No, pero por supuesto que va a haber muchos más nombres a conocer. Además, yo en esta simplificación que estoy haciendo, nada más que para comunicarnos con los oyentes, estoy dejando de lado líneas de investigación que estamos dando adelante que están muy específicas. Por ejemplo, la del servicio penitenciario, concretamente el servicio de inteligencia del servicio penitenciario federal, que participó activamente en el espionaje sobre los presos políticos y sobre los abogados de esos presos políticos y sobre los familiares de esos presos políticos. Por eso te digo, es un sistema que estamos investigando. No es un grupete que hacía espionaje por su cuenta o ni siquiera que hacía espionaje, nada más que al amparo de tres o cuatro jefes de la AFI. Era un sistema. Ellos montaron un sistema. Yo podría pasar toda la mañana explicándote cómo lo hicieron. Pero digo, pero es una estructura que pusieron al servicio de esta persecución. Bueno, que jugó un papel central en lo que se denomina el lozar. ¿Por qué? Porque de esta estructura surgían los datos, las informaciones, etcétera, que iban a parar, distribuidas por la mesa judicial, que era la cabeza de todo este sistema de espionaje y persecución política, iban a parar a manos del periodismo de guerra o de los medios hegemónicos, que eran usuarios de esta información, o a manos simultáneamente del poder judicial y particularmente de fiscales o jueces amigos, que eran los que llevaban adelante la tarea de llevar preso a quienes previamente habían decidido detener en la mesa judicial, que por supuesto es una organización ilegal, que está fuera de la constitución, de la ley del ministerio, que era la que resumía toda esta información y decidía el destino de la persona. Es un síbil de la época del presidente. ¿Está demostrado que existió esta mesa judicial o entra en la órbita de la cuestión de la especulación política? Digo, en sede judicial, ¿esto se puede demostrar o todavía falta? No, 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 está denunciado específicamente, la causa está en pleno desarrollo, nosotros tenemos en nuestro poder algunos elementos de prueba, otros no tiene la interventora de la AFI, están los correos electrónicos... ¿Puedes saber cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Son mails y teléfonos? Son correos electrónicos que salían de la secretaría, perdón, de la agencia, yo siempre hablo de la SIDE porque soy bien, que salía de la Agencia Federal de Inteligencia, del despacho de la privada de Arribas, y las que se convocaban a estas reuniones, esos mails dicen qué día y a qué hora, con quiénes, particularmente a veces mencionaban que iba a asistir el presidente, a veces no, no, está todo probado, no es que estamos hablando de una fantasía. Por supuesto, todo esto habrá que terminar de probarlo en el ámbito judicial, hay, yo te diría en este momento, 10 causas alrededor de todos los sistemas de espionaje, la más importante es la de Loma de Zamora, pero no es la única. Bien, esta mesa judicial me parece importantísimo en términos políticos, no solamente judiciales, porque toda esta tarea descomunal de inteligencia que vos describís, que a uno realmente lo deja atónito, de distintas agencias diferentes de inteligencia, pero todo eso requiere un procesamiento de esa información y una dirección política, es el encargado políticamente de hacer eso, porque uno entiende que el jefe político de eso era el presidente Macri, que su hombre de confianza en el organismo de la AFI era de Arribas, pero que la tarea política esa que estaba en esta mesa judicial, encabezada por quién estaba, quién era el referente de esa mesa. Bueno, a ver, el referente de esta mesa judicial, como vos decís, era Macri. Alrededor de él funcionaba esta organización, incluso con su asistencia personal a las reuniones, en algunos casos. Yo no sé específicamente si esto lo manejaba Marcos Peña, ¿Quién trabajaba por Macri? sería la pregunta. Claro, exactamente, esto habrá que dilucidarlo a lo largo de la investigación, pero tenían un papel relevante, Torello, Clusellas, que era el secretario legal y técnico de la presidencia, personajes como el famoso Pipín... ¿Cómo se llama? Pipín Rodríguez. Pipín Rodríguez. Pipín, Pipín, Pipín Rodríguez. Ahora, ¿quién específicamente coordinaba? Bueno, por lo menos si es por las citaciones de esas reuniones, era alternativamente el propio Arribas, cuya participación era esencial porque era el que llevaba toda esta información surgida de la pionaje ilegal, y alternativamente Peña. De ahí se convocaban las reuniones. Algunas las convocaba Arribas y algunas otras las convocaba Peña. ¿Y Angelici era parte de esa mesa, Leopoldo? Sí, por supuesto. Sí, sí, era miembro de la mesa de la judicia de Hacienda. Además, Angelici tenía un enorme poder de control sobre el área más importante en materia de persecución política que se estructuró dentro de la inteligencia estatal, que era el área de jurídicos de la AFI. Por eso les digo que tendría que pasar a ver. La AFI históricamente tuvo un área que era la más sensible y la que llevaba adelante las tareas de pionaje, que es el área de contrainteligencia. Bueno, en la etapa de Macri, esa área de contrainteligencia, que generalmente había estado manejada por profesionales, por decirlo de alguna manera, pasó a tener un papel secundario porque se le dio un papel principal al área de jurídicos, como entre otras cosas. Ellos tenían pensado avanzar con el Lofer, y en este sentido era muy importante la articulación con el Poder Judicial y particularmente la Justicia Federal, le dieron tanta importancia que al área de jurídicas hicieron ingresar 600 personas, muchos de ellos de abogados, montaron una oficina de transcripción de escuchas paralela a la que tenía contrainteligencia, montaron un grupo operativo, es decir, de espionaje de calle que nunca tuvo el área de jurídicas, y el que era responsable de eso, el señor de Estefano, es un hombre, es mano derecha de Angelici, y Angelici lo colocó en ese cargo. Y era el área que llevaba a su cargo todas las tareas de persecución política intensamente. Contrainteligencia, que había quedado relegada, por decirlo de alguna manera, en esta materia, también, por supuesto, le metieron una organización paralela que fue la que encabezó a Alan Ruiz, que sí estaba en contrainteligencia. Ahora, una consulta. El viernes de la semana pasada, el presidente se reunió en Olivos con el senador Lustó y con el Cótino Siglia, que, te paso a preguntar, vos sos un conocedor, digamos, del universo del radicalismo, y en particular, en este caso, del radicalismo porteño, ¿qué reflexión te merece? Digo, por la cercanía política que uno, en principio, sabe o intuye, o se deja trascender entre el espacio político de Nociglia, o la referencia política que ejerce Nociglia sobre Lustó. Bueno, a ver, yo no sé cuál ha sido la razón específica de la reunión. Me parece que, en todo caso, seguramente lo que está ocurriendo hacia el interior de Cambiemos, y particularmente hacia el interior del radicalismo, o de lo que queda del radicalismo, es que, bueno, se empiezan a manifestar y a aflorar las contradicciones entre aquellos que pretenden seguir haciendo política, más allá que lo hagan desde una ideología conservadora, y aquellos otros que simplemente lo que quieren es subordinarse al bloque de poder que encabeza Clarín. Me parece que ahí hay una diferencia que se empieza a hacer cada vez más notoria. La trayectoria de Nociglia habla a las claras de que está más vinculado a la idea de que la política debe privar sobre otras cuestiones. Entonces, me parece que la suma de Nociglia, Lustó y compañía está reflejando el punto de vista de los que pretenden hacer política desde Cambiemos, no digo que lo harán desde afuera de Cambiemos, contra aquellos otros que están en una política de desestabilización, de, digamos, ponerle palos en la rueda como sea el gobierno de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. ¿Cornejo estaría en esa línea? Sí, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que Cornejo además tiene la aspiración de ser candidato a presidente y es uno de los que más sigue la agenda de Clarín en su competencia con otros que pueden tener aspiraciones en el mismo sentido dentro de Cambiemos. Bueno, en ese sentido... Perdón. Sí, sí, disculpa. No, es que me parece que Leopoldo nos metemos en lo que tiene que ver con el trasfondo político de todo esto, de esta investigación que ustedes llevan adelante como parte de la bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia y que tiene que ver con este objetivo que vos venías relatando con respecto a lo jurídico. Porque uno de los roles tenía que ver con la justicia. ¿Cómo evaluás esta media sanción en el Senado y la posibilidad de que se pueda votar o no en diputados? Me parece que por ahora se vienen contando los votos. ¿Cómo lo analizan los diputados en términos de darle mayor transparencia a la justicia federal? Que esta era la intención, como lo venía planteando incluso el presidente también habló de que no es una reforma judicial en términos de totalidad, sino que es un primer paso de darle transparencia al sorteo y a la justicia federal. Sí, es un primer paso, es una etapa, por supuesto, como bien dijo Cristina, esto no es la totalidad de la reforma judicial, pero es un paso muy importante, entre otras cosas, porque lo que hay que tener acá en cuenta es lo siguiente. Los medios hegemónicos han intentado instalar la idea de que la justicia federal solo tiene que ver con la política, que se ocupa exclusivamente de delitos contra la administración pública, y no es así. La justicia federal se ocupa también de la narco-criminalidad, de la trata de personas, del lavado de dinero, de la evasión fiscal, es decir, de todo lo que son delitos federales. Entonces nosotros también lo que queremos es mejorar el servicio de justicia en ese sentido, hacerlo más cercano a la gente, darle mayor dinamismo. Por eso, se aumenta de manera significativa el número de juzgados federales, se aumenta el número de fiscales, se aumenta el número de defensores oficiales, porque se da la paradoja que los grupos de derecha que siempre dicen que uno de los problemas más importantes de la Argentina es la inseguridad, resulta ser que se oponen a una reforma judicial que entre otras cosas pretende mejorar una de las herramientas importantes para darle seguridad a los ciudadanos que es que haya una justicia ágil, rápida, que resuelva, no digo siempre en un sentido punitivo, porque muchas veces lo tiene que hacer respetando los derechos de los ciudadanos en otro sentido, pero que resuelva. No puede haber una justicia que tenga expedientes durante 14 años, 15 años, sin resolver cómo ha ocurrido incluso en el caso de estas chicas de Misiones que salieron de la cárcel después de 14 años o 11 años de hacer recursos extraordinarios. Bueno, para eso también es esta reforma. Hay provincias enteras que atiende un solo juez federal, uno solo, que reúne todas estas competencias, incluso se le agrega la competencia electoral en algunos casos. Entonces, bueno, por eso digo que cuando dicen bueno, están creando más puestos, sí, claro, pero obviamente si vamos a crear más juzgados, más fiscalías, más defensorías, estamos generando más puestos de trabajo y del mismo modo que si uno decide poner más enfermeros en los hospitales o más policía en la calle y bueno, necesariamente tiene que generar más puestos de trabajo. Entonces, eso que Clarín lo utiliza como en el efemismo de que se quieren de que no sé cuántos jueces ya van, porque la cuenta va aumentando, no sé si vos seguís los diarios así tan precisamente con esos datos, ya llegan a que hay mil novecientos funcionarios judiciales que se van a nombrar. Está bien, pero supongamos que fueran mil novecientos, entonces a lo largo de todo el país, de toda la República Argentina y reitero, son unos hipócritas porque estos tipos son los mismos que te titulan que el problema de la Argentina es la inseguridad y bueno, una de las herramientas, no la única, es la presencia de un poder judicial más extendido, más cercano a la sociedad, más cercano a las comunidades, etcétera. Imaginate si hay un solo juez federal, por ejemplo, en la provincia de, no sé, a ver, elijo una, qué sé yo, en la provincia del Chaco, tenés un solo juez federal que atiende los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas, la evasión de divisas, y además de juez electoral y además atiende cuestiones laborales o depende un solo juez federal, entonces alguien que vive en el Chaco y que tiene un conflicto con la justicia federal o que quiera hacer una denuncia se tiene que trasladar 500 kilómetros desde Charata o desde qué sé yo, pero obviamente que todo eso significa designar a algunas personas más para atender eso, pero eso va a mejorar el sistema de justicia, la va a ser más cercana. Ahora, como hoy... ¿Están los votos? ¿Cómo? ¿Están los votos para poder ser aprobados? ¿Están los votos para ser aprobados en la Cámara de Diputados? Mirá, yo creo que a medida que pasen los días y esto se vaya se vaya esclareciendo y las cosas se vayan poniendo en otros términos, finalmente vamos a tener los votos. Obviamente no lo vamos a tratar de manera inmediata, la reforma judicial. Hoy por hoy seguramente nuestras prioridades van a ser tratar el impuesto a las grandes riquezas y tratar la aprobación del DNU que congela las tarifas de celulares, de telefonía móvil, de internet y de TV paga hasta el 31 de diciembre y además declarar esas empresas, empresas públicas en competencia y en el interino iremos convenciendo y tratando de convencer y esclarecer a algunos colegas nuestros que probablemente inicialmente no entendieron el sentido de esta reforma o que se sienten presionados por Clarín que pone su foto en los diarios que dice estos son los 11 diputados que deciden y empieza a desplegar todas sus políticas extorsivas, pero bueno, yo soy optimista creo que al final me afecta y el camino lo vamos a probar. Bueno, lo último, Leopoldo, estamos con Leopoldo Moró, tu voz es inconfundible incluso para decirle a los oyentes pero Leopoldo planteándonos esta agenda de diputados, el tema de ganancias entró como con un rulo de comedia de los medios que jugaron con una noticia en la tapa de los diarios se vio pero que estuvo dos días y desapareció mágicamente tenía que ver con un aumento en ganancias. Esto tiene que ver con algún servicio de inteligencia de que se sabían de algo que nosotros no sabíamos esto de aumentar ganancias o tenía que ver con un artilugio mediático del cual estamos aquí. No, lo que pasó ahí es lo siguiente el día anterior a la presentación que hicimos del proyecto de impuesto a las grandes riquezas obviamente imaginate vos nosotros estamos en un bloque de ciento y pico de diputados bueno trascendió que íbamos a presentar el proyecto entonces ¿qué hizo el diario Clarín? el diario Clarín se adelanta y inventa una noticia de que se va a aumentar el impuesto a las ganancias que no tiene nada que ver es que se va a llevar al cuarenta y uno por ciento y que esto va a recaer sobre los trabajadores etc. obviamente esa tapa despertó indignación en mucha gente y con toda la razón pero ¿para qué era? para ensuciar y embarrar la cancha que al día siguiente porque al día siguiente íbamos a presentar el impuesto a la riqueza el gobierno salió a admitir inmediatamente de que no va a haber aumento de ganancias ni para los trabajadores ni para los monotributistas ni para los profesionales etc. etc. para nadie de la cuarta categoría pero eso ya habían puesto la noticia en la tapa entonces salieron a preguntarle a sus cómplices qué opinaban del aumento inexistente pero del aumento al impuesto a las ganancias entonces Carrió y compañía decían sí es una barbaridad hablaban de algo que no existía hablaban ellos en el interior de Clarina a eso le llaman defender el título ellos ponen un título y al día siguiente tienen que salir a defenderlo ¿cómo lo defienden? recogiendo opiniones sobre ese título aunque la noticia sea falsa bueno fue una noticia falsa nosotros salimos bastante fuerte y a tiempo para de mentirlo y para demostrar que era una falsedad y entonces se les cayó en 48 horas pero el intento era que la gente confundiera el impuesto a las grandes riquezas con un aumento de ganancias pero bueno creo que eso lo hemos podido desbaratar para hacerte la última pregunta y que va con esto para cerrar incluso con lo que arrancamos que tiene que ver con el lawfare y esto que ustedes vienen analizando a mí me falta una pieza en el juego a ver si vos me lo puedes contestar se lo preguntamos a Eduardo Valdés también porque en la investigación que ustedes llevan está claro el rol de los jueces está claro el rol de ciertos políticos y políticas que habilitan este tipo de maniobra está claro los servicios de inteligencia que rol juegan y los medios no están ni en la mesa judicial no son clientes de los servicios de inteligencia no están claros los vínculos de los medios con los jueces ni con los políticos entonces te pregunto el lawfare Clarín solamente tiene una política ideológica y su único vínculo con la política los jueces y los servicios de inteligencia tiene que ver a través de defender ese título porque la verdad que hasta ahora yo no veo ninguna prueba concreta digo con respecto a que los medios sean parte de ese lawfare en términos fácticos bueno sí como que no a ver hay un periodista procesado por ello que es Santoro es decir Santoro era usuario de toda esta actividad de los servicios de inteligencia en este caso en el grupo dentro del grupo de Alesio y no solamente el usuario sino que era partícipe de esas operaciones en el sentido de que muchas veces le tocaba el rol de instalar desde Cradín una falsa denuncia que previamente ya había sido acordada con Néstor Nelly o con algún otro juez para que la transformaran a su vez en una causa fabricada en tribunales a partir de las notas de Santoro no por supuesto que sí y otros periodistas también eran usuarios de estas operaciones de inteligencia como lo fueron algunas legisladoras como el caso de Paulo Oliveto la propia Elisa Carrió María Lasubich por supuesto que sí interesante para poder para poder entender digamos cuáles son las personas que ofician de ese vínculo ¿no? que igual digo vos pensás que son todos le voy a dar otro ejemplo de cómo los medios eran usuarios de esto y operaban a ver cuando la justicia federal decide arrancarle a la justicia de la ciudad de Buenos Aires al fuero criminal y correccionar la causa que iba camino a la demostración de que había sido un suicidio para transformarla en un homicidio que era uno de los grandes objetivos del macrismo le dan la realización de una segunda pericia a General Merida ya se había hecho una pericia por parte del cuerpo médico forense que es el más prestigioso de la Argentina de la policía federal la pericia criminalística que es el cuerpo más dotado para estas cosas bueno pero tenían que cambiar la pericia para demostrar que había sido un asesinato forzar la demostración de que era un asesinato entonces se lo pasan a Gendarmería en el año 2016 dos años después casi de la muerte de Nisman Gendarmería se hace cargo de la pericia el día 24 25 de mayo el diario Clarín publica una nota una enorme nota diciendo las pericias de Gendarmería van a demostrar el homicidio de Nisman etc vos comparás en el expediente y la Gendarmería ni había iniciado la pericia todavía no había iniciado la pericia esto que te quiero decir esto que era una operación de inteligencia estaba armada con el diario Clarín la nota la escribe de Julio Blanc que era nada más y nada menos en aquel momento que el editor de política de Clarín e inventan no inventan era una cosa que ya estaba combinada con Patricia Burlich con la Gendarmería con los operadores dentro de la Gendarmería etc etc e inventan esto tres meses antes de que o cuatro meses antes de que se conozca la conclusión de una pericia que cuando Clarín informa de esto ni siquiera se había iniciado mirá si los medios no han participado de todo esto y eso también lo tenemos absolutamente comprobado Leopoldo muchas gracias por estos minutos extensos que nos diste para conversar más allá de alguna pregunta puntual poder entender un poco todo esto que es tan importante para ver si podemos tener otro tipo de república no la Argentina que hay que recuperar y que ha sido manchada un abrazo hay que tratar de volver a un país con transparencia como decían ustedes y además a un país donde realmente rija el Estado de Derecho porque acá lo que pasó es que hicieron pedazos el Estado de Derecho la defensa en juicio el debido proceso la confidencialidad que los abogados tienen que tener con sus clientes detenciones arbitrarias no dejaron ninguna tropelía por hacer ninguna son completos un abrazo enorme Leopoldo muchas gracias nuevamente que les vaya muy bien un abrazo enorme Gracias por ver el video.